Para todos ustedes, para que sigan disfrutando esta bonita garzana compadre, para ti, esta noche compadre Ándale, ándale, vamos a seguir avanzando con él con la música, con noticias y pasadas con pisita rápidamente compadre A ver para las maquinas que están esperando por ahí, para que los que llegan los horitos, para que se pongan a bailar y disfrutar esta noche Vamos a recorrer por ahí en ese momento, pero nos vamos a recorrer un poquito compadre Estas son las que llegan, con el corazón y con el asiento, para que las sigan bailando, a ver si les gusta Es algo de los viejitos, pero bonito, pero que no pasa de todas, que allá va compadre Allá va compadre, compadre, compadre Allá va compadre, diga y suena, así para ti ¡Complaciendo compadre! Para, allá va compadre ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! 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 ¡Seguimosavanzando por esta música, para todos ustedes! Para ti y esta música para programa en todos ustedes ÁNIMO ¡Vamos a bachares para ahí! ¡Gracias! Vamos aayaré por ahí A todos ustedes aquí hemos disfrutado de la música para ti, la música bonita que nace el corazón para ti, la música que viene para todos ustedes. Esta vez es una pupisita compadre. A para que pongan a bailar desde su talla, gozana, chiquillas que hayan por ahí son lindas y tenidas. Vamos a comenzar con lo lindo. Vamos a comer a pupisitas rápidamente, participando bailando y disfrutando su noche aquí en la Sierra de la Cállara. Y después ha estado dando inicio. Desde el cuerpo, a cuantas horas llegan adelante, en la primera luz de tu niño y de casa. Mientras, la música de los amigos de siempre y para toda la vida, con un poco de un lado, trabajando para ti en este bonito lugar. ¡Alpa, adelante mi compadre! Hazlo con la cabalera. ¡Ahí la va, una pupisita, todo el mundo a la pista! ¡Vamos a ir a la pista, compadre! ¡Dices, espera! ¡Así para ti, compadre! Hazlo con laIndiaysa! ¡Haste, espera! ¡Songesta, alerta! ¡Vamos a ir a la pista! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.